... Voy a presentar la experiencia que se puso a Karim como se ha empezado a elaborar y que estamos comenzando a implementar, en el que lo que buscamos es aumentar la seguridad en el laboratorio docente mediante el uso de técnicas de realidad aumentada en el que los estudiantes manejen los teléfonos móviles o tabletas que pondremos a su disposición en el laboratorio. En cualquier caso, lo que buscamos con esta experiencia es desarrollar una competencia que creemos importante que es la prevención de riesgos en los laboratorios. Para ello, aparte de diseñarla e implementarla, queremos comprobar el aprendizaje de dicha competencia, incrementa el conocimiento de nuestros alumnos en el ámbito de la prevención de riesgos laborales y analizar el nivel de satisfacción de los estudiantes con la experiencia, puesto que si ellos están más satisfechos, se elevará a su nivel de aprendizaje. Consideramos que se elevará a su nivel de aprendizaje. Los estudiantes que llegan en este momento a la universidad son nativos digitales, pero en muchos casos su actividad en este ámbito está más centrada en actividades lúdicas. No son, en muchos casos, capaces de transferirlas al aprendizaje, a los contextos de aprendizaje y a la construcción del conocimiento. Por eso creemos que los profesores tenemos que implicarlas en esa tarea, conseguir que la tecnología no sea una fuente de distracción e incorporar esas habilidades que ellos tienen en el proceso educativo para incrementar su aprendizaje. En el ámbito en el que vamos a desarrollar esta experiencia, la adopción de medidas de seguridad adecuadas requiere pronosticar las consecuencias posibles asociadas a los distintos riesgos que los productos o los equipos que puedan manipular puedan provocar. En los laboratorios docentes hay básicamente dos ámbitos en los que se pueden producir riesgos, que es el manejo de los productos químicos y el manejo de los equipos de trabajo. En concreto, esta experiencia que vamos a llevar a cabo, que es una colaboración del Departamento de Informática y Automática y el Departamento de Construcción y Agronomía de la Escuela Politécnica Superior de Zamora de la Universidad de Salamanca, se llevará a cabo en los laboratorios de tecnología de los alimentos. Los productos químicos que manejen en estas prácticas pueden ser fuentes de intoxicaciones y los equipos de trabajo, que en muchos casos son máquinas semiindustriales de las que se utilizan en la industria alimentaria, pueden dar lugar a accidentes importantes dentro de los laboratorios. La información de los riesgos de ambos dispositivos o de ambos ámbitos se encuentra en diversas fuentes. En concreto, en el caso de los productos químicos, a través de las fichas de seguridad que no acompañan a los reactivos, sino que en muchos casos los fabricantes las proporcionan a través de su página web. Y el resto de información es a través del etiquetado, mediante la simbología que incorpora ese etiquetado y las denominadas frases R y frases S, donde se establecen los riesgos y consejos de seguridad a aplicar en situaciones conflictivas. En el caso de las maquinarias, la información está en sus manuales, que puede estar allí próxima a la máquina, pero que evidentemente siempre son documentos bastante amplios. En el ámbito de la prevención de riesgos en los laboratorios, revisado los trabajos en el ámbito universitario, hemos encontrado muchos relacionados con los riesgos asociados al personal docente y al personal de laboratorio, puesto que son los responsables de los laboratorios en todo momento. Sin embargo, hay pocas relacionadas en el ámbito, pocos trabajos en el ámbito de los riesgos de nuestros estudiantes. Y sin embargo, hay titulaciones en las que los estudiantes pasan mucho tiempo en el laboratorio y tienen un gran desconocimiento de la peligrosidad de las sustancias y por tanto pueden tener actitudes que sean bastante peligrosas por su desconocimiento. Además, como ya hemos señalado antes, los riesgos asociados a todos esos productos vienen de muy diversas fuentes para ellos y en muchos momentos esas fuentes pueden ser poco claras porque van a manejar muchos reactivos y por tanto tienen que leer mucha información sobre esas frases R y esas frases S que incorporan el etiquetado o en muchos casos porque los reactivos que manejan no vienen envasados de fábrica sino que se construyen en el propio laboratorio y por tanto las etiquetas que acompañan a esos no son tan explicativas como las que vienen ya construidos o compramos para manejo en el laboratorio. Por tanto, creemos que debemos generar la adquisición de una cultura preventiva que lo que logre sean profesionales que en el ejercicio de su profesión tomen decisiones responsables relacionadas con la materia de prevención y ese es nuestro principal punto de partida desarrollar la competencia de prevención de riesgos en el laboratorio que nos apoyaremos en este caso para intentar desarrollarla con el uso de las tecnologías de la información y la comunicación a través de realidad aumentada. Como ya nos han explicado antes la realidad aumentada lo que combina es en tiempo real escenas que el usuario está viendo con información generada por ordenador que lo que busca es aumentar la percepción del entorno. Aunque para gestionar la realidad aumentada pueden utilizarse dispositivos específicos como son las gafas estas que están empezando a comercializarse en el caso de Google o desde otras empresas se puede gestionar con una tableta o un teléfono móvil con facilidad y será lo que nosotros utilizaremos mediante aplicaciones de bajo coste o gratuitas que pueden descargarse en esos dispositivos bien navegadores de abertura virtual o bien lectores de códigos QR, etc. A la hora de clasificar los distintos niveles de realidad aumentada o de clasificar la realidad aumentada existen diferentes clasificaciones y tenemos en cuenta los sensores que se utilizan para recoger la información o los dispositivos con los que se gestiona la realidad aumentada. Nosotros nos hemos quedado con esta clasificación en la que está relacionada con la inversión en el mundo real. El nivel cero incluso en muchos casos no está considerado en algunas clasificaciones ni siquiera parte de la realidad aumentada. En un nivel cero lo que se hace es incorporar simplemente hipervínculos en el mundo físico mediante códigos QR o tecnología NFC en algunos casos proporcionando información adicional que se visualiza en esos dispositivos. En un segundo nivel en el nivel uno se utilizarían marcadores como los que nos han puesto en las transparencias de la presentación anterior que suelen ser esas formas geométricas sencillas que nos van a permitir o bien superponer figuras geométricas o bien vídeos o otro tipo de información. Un tercer nivel sería la realidad aumentada sin marcadores en el que lo que ya se va a utilizar es el reconocimiento de imágenes, objetos o bien geolocalización. Y un último nivel en el que habría más inmersión es lo que se llama la visión aumentada que es mediante el uso o mediante la proyección de la realidad aumentada directamente en los ojos a través de esas gafas o lentes que se pueden gestionar. En el ámbito de la educación creemos que completar el mundo real con información digitalizada ayuda a nuestros estudiantes en su proceso de aprendizaje porque no los sacas del entorno en el que están aprendiendo y mediante esa tecnología que es muy familiar para ellos pueden relacionar fácilmente la información. Y lo podemos hacer directamente en las aulas o en los laboratorios como es nuestro propuesto o fuera de ellos como otras propuestas que hemos visto con anterioridad. Creemos que no solo puede fomentar el aprendizaje informal sino también el aprendizaje formal porque al crear esas conexiones facilita la adquisición de competencias y habilidades y destrezas que para nosotros es importante en el ámbito que queremos llevar a cabo la experiencia. Además también creemos que refuerza el aprendizaje e incrementa la motivación por aprender porque consideramos que el aprendizaje ubicado el aprendizaje situado les ayuda en ese proceso de aprendizaje. Para implementarlo nos quedaremos con un nivel cero generaremos códigos QR o etiquetas NFC en etiquetas de proximidad de transferencia de información de proximidad accesibles desde sus teléfonos móviles para hacerles llegar lo más rápidamente posible esa información. Ventajas esa rapidez creemos que va a permitir esa rapidez y que la información se la presentemos de forma atractiva creemos que va a permitir que se incorpore la gestión de esa información en sus rutinas de trabajo o sea que consideramos importante para minimizar los riesgos que también se verá acompañada de esos protocolos que vamos a proporcionarles teniendo en cuenta además que pueden realizar un análisis de riesgos ni siquiera tocar el reactivo en base puesto que con aproximar el teléfono móvil o la tableta esa información van a poder manejarla sin ni siquiera acercarse al reactivo y además van a poder consultar la información a lo largo en un nivel uno sería relacionado con maquinaria con la maquinaria móvil del laboratorio en este caso lo que vamos a facilitarle es información detallada sobre el manejo de ese material y un uso seguro y la implementación en este caso será realidad aumentada mediante marcadores será un nivel dos creemos que puede ayudar a que siga su propio ritmo de trabajo sin tener que esperar en determinadas situaciones a que el profesor explique el funcionamiento de ese dispositivo y un último nivel estaría relacionada con la maquinaria semiindustrial la maquinaria fija del laboratorio en el que intentaremos realizar una realidad aumentada sin marcadores bien por reconocimiento de objetos o bien por geolocalización donde le facilitaremos información sobre las características y peculiaridades de la maquinaria sus posibles riesgos en un mal uso etcétera y a lo largo de la experiencia vamos a pasar diferentes tipos de cuestionarios en los que lo que queremos comprobar es como ya dijimos antes el nivel adquirido en relación a la competencia de riesgos en el laboratorio pasando una serie de test previos y posteriores estudiar la satisfacción del estudiante en relación con la experiencia porque un estudiante satisfecho da lugar a un mejor aprendizaje un mejor proceso de aprendizaje y evidentemente analizar la experiencia para en cursos siguientes seguir aumentando el tipo de información que le podemos incorporar muchas gracias y apolo es por speaking es spanish pero es mejor algo más que no y apolo de